Pero hay que ser descarados y canallas. Eso es lo que son los tiranos del régimen castrista. Ahora imponen una ley mordaza con el número 35 delante, que dice que los cubanos que manchen el prestigio de la isla a través del Internet son criminales. Pero si los únicos criminales son los castristas y sus cómplices. En estos últimos 60 años, si en el año 60 Cuba tenía el mismo nivel de vida que tiene Italia, ellos son los que han manchado lo que era una perla del Caribe. Tenía más televisores y carros por persona que en Estados Unidos en esa época. Y los cubanos no se iban de la isla. Eran los americanos y los españoles y los italianos los que llegaban a quedarse en Cuba. Ahora la llamada ley mordaza dice que va a penalizar a los ciberterroristas. ¿Y quiénes son los ciberterroristas? Bueno, el pobre cubano de a pie que lo que ha salido es a la calle a gritar que está harto de la represión. Los únicos terroristas son ellos que entrenaron a miles y miles en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Chile, en la Argentina, en Colombia, en Perú para aterrorizar a la democracia de esos países. Y más desgracia todavía llegó a Venezuela y a Nicaragua, donde los castristas han sido un cáncer terminal. Si no, miren esos países. Los hermanos latinoamericanos, discúlpennos, disculpen a los cubanos por haber llevado tanta desgracia. La mafia de Miami, como ustedes nos llaman, está con el pueblo cubano. Y yo, María Elvira Salazar, con mucho orgullo, soy la representante en el Congreso Federal de los Estados Unidos de ese pueblo, de ese Miami, que es el corazón del exilio cubano fuera de la isla. Y por eso les estoy diciendo que no hay quien nos pare, ni los que estamos afuera, ni al pueblo cubano que está adentro. Nadie nos va a parar para llegar y buscar esa libertad. Así que la ley mordaza, esta número 35, es un pataleo de ahogados. No significa nada. El régimen sabe que se acabó la fiesta, que estamos en el papeleo, porque el pueblo cubano no está solo. No, el pueblo cubano no está solo. Tiene muchos aliados y tiene muchos aliados en puestos importantes. No hay decreto que pueda aguantar cuando llegue el Internet sin restricciones. No hay decreto que pueda aguantar cuando llegue el Internet sin restricciones. Y está a punto de llegar. Verán.